¡Gracias! No salió conmigo porque yo era malo Por ser atrevido la haría a perder el año Y entonces llórenla, entonces llórenla Al verla muy triste fui y me le acerqué Muchacha que hiciste, contame pa' ver Papi, 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 solo me decía Papi, 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 que melancolía De la borrachera se quedó dormía Cuando despertó ya estaba perdía Entonces llórenla, entonces llórenla Entonces llórenla, entonces llórenla Y en San Andrés, Silvredo y Nebel Gonzalvo ¡Gracias! Juan Alberto Vargas ¡Gócelo, mi hermano! ¡Gracias! Hugo Gil, peligroso con las mujeres Y para mi amigo, a todo que estén Porque fin de lejos nos pide Eduardo Salgado ¡Gracias! 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 El crush cuechego Un amigo de verdad, verdad En Chinún José Luis Nájera, el rey de la matemática en San Juan Nadie se imagina lo bien que se siente Botando, bailando y tomando sus tragos Pero así es la vida de la que se divierte Sin emborracharse porque pierde el año Entonces llórenla, entonces llórenla Entonces llórenla, entonces llórenla Vámonos muchachas, toma cervecita Si una se emborracha, no respeto pisa La que diga papi, papi ven acá Te curaste papi, la va a acompañar Si una me pregunta papi, ¿qué pasó? Yo le digo mami, el año se perdió Entonces llórenla, entonces llórenla Entonces llórenla, entonces llórenla Para la niña salía y su papá, Lucho Montero La gente de mis amadas Entonces llórenla, entonces llórenla Llórenla, 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 llórenla Y sale tempranito, entonces llórenla Y si llega muy tarde, entonces llórenla Si va a poner vecino, entonces llorela Si va para una fiesta, entonces llorela Si se toma sus tragos, entonces llorela Si sale con amigos, entonces llorela Llorela, 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 llorela